Hola amigos, yo soy Fabio y hoy estamos aquí con Ninjala en esta ocasión para enseñaros un primer vistazo de lo que será el modo historia Ya sabéis que aquí en el canal lo hemos estado viendo todo desde el principio comentando cuánto va a costar, cómo va a ser Pues ahora vemos también gameplay y nos podemos hacer un poquito más a la idea, obviamente no podemos hablar de cómo será la historia completa Pero sí que nos deja ver algunos detalles que hoy en la verdad son bastante interesantes Así que los vamos a ver aquí a continuación, pero antes que nada obviamente quiero que vosotros me dejéis en los comentarios vuestra opinión Si le tenéis ya ganas porque quedan menos de 10 días para poder disfrutar Ya sabéis que el día 24 de junio va a estar disponible en la Nintendo eShop totalmente gratis Así que vamos a estar dándole muchísima caña ese día aquí a Ninjala Y además ya sabéis que no solo eso sino que además vamos a estar sorteando esos pases de batalla Así que si no estáis suscritos, dadle al botón que tenéis ahí justo abajo de suscribirse Porque vamos a estar a tope con este título Así que antes que nada, antes de comenzar, ya sabéis como siempre os digo Invitaros a los que no estéis suscritos al canal a que os suscribáis Para no perder ninguna noticia, ninguna información, ni ningún directito de Ninjala Y si ya estáis suscritos, que le deis a esa campanita para que os notifique cada vez que suba cualquier contenido Dicho esto chicos y chicas, muchísimas gracias a los más de 13.900 champiñones del canal La familia crece, gracias a todos los que estáis ahí cada día, madre mía La verdad que cada vez vamos siendo más, es una auténtica locura Y oye, a pocos días no, como yo digo ya, desde que queda el lanzamiento de este gran título Veremos a ver la que se va a liar Así que, dicho eso, vais a ver un poquito ahí de ese modo historia Algo que obviamente nos sorprenda, aunque está algo cortado Porque se nota que no pueden mostrarnos todo la historia No sabemos exactamente en qué va a consistir, en qué va a tratar Pero sí que nos hacemos una idea Vemos ahí ese primer boss que oye, es bastante interesante, bastante curioso Y ahora lo vamos a comentar Pero bueno, vemos que obviamente como nos hacíamos una idea Esto va a servir un poco también como tutorial, ¿no? Porque al fin y al cabo sabéis que Ninjala está enfocado sobre todo en ese multijugador En que jugamos multijugador con amigos Y nos demos ahí un poquito de torta jugando, ¿no? Entonces al fin y al cabo ahí es donde entran los fuertes Pero bueno, van a meterse en modo historia que va a venir también bien Pues oye, para meternos un poquito más en el lore Quizás nos comenten un poquito más todo el porqué de esos ninjas O si ocurre algo en la ciudad O si ellos tienen que defender algo Ya vemos ahí una idea, ¿no? Según el gameplay que vamos viendo Que la historia la van a contar estilo viñedas de Comi Lo cual me parece una pasada, me parece muy chulo Que las vayan a contar en ese estilo Ya que creo que al juego le sienta muy bien Y creo que eso puede estar súper chulo Y además vemos que va a haber como diferentes voces Diferentes enemigos Va a haber enemigos de diferente tanto tamaño Forma Incluso dificultad Porque se ven pequeños bichos, ¿no? Bichitos Después se ven otros mucho más grandes Y otros mucho, mucho más grandes, ¿no? Entonces cada uno tiene también su barra de vida Tenemos que derribarlo Y poco a poco también ir probando las diferentes armas Y las diferentes habilidades que tienen Que como digo Al final no servirán Para ese modo multijugador Ya sabéis que normalmente Estos juegos Lo usan mucho ese modo historia Para ese modo Multi Para que aprendas Para que después te sea más útil Darte consejillos Y además pues, oye Disfrutar de una historia curiosa Que puede ser también divertida O meterte un poquito más ahí en la historia, ¿no? A mí la verdad que me ha sorprendido También mucho ese primer boss Y es que, oye, el primer boss es nada más Y nada menos Que una botella de cola De Coca-Cola Vaya, es literalmente Y oye, me ha parecido súper curioso Porque, oye, está guay Not bad Vemos que vamos a tener también como un maestro Como digo, vamos a tener que Derribar a diferentes No solo enemigos Sino también voces diferentes Nos enseñan un poquito el tema de los drones De cómo poder, digamos, ir por las plataformas Así como movernos Porque al fin y al cabo Eso también es muy útil Y como digo, pues vemos Cómo vamos a tener que derrotar a esos foses Que tienen una barra bastante grande Y además, pues oye Parece que van a tener también diferentes habilidades Esperemos que también diferentes dificultades Porque si no Pues oye, va a ser a lo mejor algo sencillita Pero sí que va a venir bien, como digo Para enseñarnos, ¿no? En general Oye, me parece bastante curiosa Sobre todo me ha encantado Lo del tema de los cómics Ya sin como que esté en estilo viñeta Me parece genial Creo que le sienta 10 de 10 al juego Lo que sí que se ve Que la batalla va a ser en el mapa que está Es decir, que no va a variar Parece o al menos La sensación que da Es que no va a variar Lo que viene siendo el mapa Que se va a jugar ese modo historia En el mismo mapa Eso es algo que, oye A mí personalmente me choca Me hubiera gustado a lo mejor Un mapa específico O mapas distintos para la historia Que los del multijugador Pero habrá que ver No habrá que ver Porque al fin y al cabo Lo que estamos viendo Es como lo que parece La primera fase El primer nivel De lo que esperemos Que haya muchos más Entonces, oye En principio Es curioso Creo que lo primero Ese primer vistazo Que podemos ver Se ve interesante Sobre todo los enemigos Los bosses Como digo El de la Coca-Cola Que se ve brutal Porque parece como Que lo derrotamos dos veces Y a la tercera Es como un super mega gigante Y se puede ver poquito Pero parece que nos va a lanzar También como vehículos Y cosas Y las vamos a tener Que estar esquivando Lo cual Pues como digo Nos va a servir muy bien Para aprender Cada una de esas habilidades Entonces en general Ese sería el primer vistazo Como digo Lo habéis estado viendo Nos va a enseñar un poquito Todo lo principal del juego Y oye Sabéis que va a tener Un precio además Bastante bueno De 10 eurillos Que además No es obligatorio Porque al fin y al cabo El juego como digo Es multijugador Y si quieres Pues oye Tienes esa opción Que hoy en principio No pinta mal Aquí la jugaremos Aquí en el canal Para ver al menos Si está bien Si no Que tal está Si mola o no mola Pero como digo Normalmente suelen ser Estilos tutoriales Así que quiero que obviamente Vosotros me dejéis En los comentarios Que os parece Si os mola Si no Si la vais a pillar Esta historia También vemos un boss Casi como amarillo Como más fuertote Y oye Tienes que estar ahí Como dándole Tortas una tras otra Para derribarlo En general Habrá que ver un poquito más Creo que como Primer vistazo Está bien Y oye Llama la atención Es llamativo En general Ya sabemos que el juego Oye pues le tenemos ganas Pero lo que se ve Pinta bien Habrá que ver Cuando salga el modo historia Si oye Cumple No cumple O que tal está Así que quiero que como Digo Vosotros me dejéis Vuestra opinión En los comentarios Que lo apoyéis Súper fuerte Vais a estar aquí Viendo esa lista De miembros Del canal Si queréis uniros Ya sabéis que A ese botón De unirse Podéis apoyar Mensualmente Al canal Así que muchísimas Gracias a todos Y como siempre Os digo Danos un buen like Compartidlo Vídeo 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 Vídeo